... Ahora pensamos que después de Lucía ya, después de ese despojamiento y esa técnica, de esa expresión, ¿qué va a hacer Paco? Pues lo más fácil es que nos sorprenda de nuevo cuando él quiera, o cuando él pueda. El proceso de la creación me fascina, se vive con una intensidad increíble. O sea, yo dejo de oír el disco cuando ya hago la mezcla y cuando ya sé que es inamovible, cuando ya sé que no se puede mover nada, a partir de ahí ya para mí se ha muerto esa música. Sí, ya cuando se hace, pues ya no me interesa más. Pero mientras está haciendo es lo más importante que me pueda suceder. Porque de alguna manera ahí estás mostrándote ante el mundo, ahí estás diciendo, este soy yo. Entonces uno siempre quiere ser el mejor del mundo. Pues a mí me hubiera gustado haber hecho un disco toda mi vida y haber empezado y retocando, 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 retocando y grabarlo al final de mi vida. Entonces hubiese sido el disco que ya es imposible de mejorar porque ya te mueres. Qué tormenta está cayendo, ¿eh? Está cayendo agua en el rubio. Qué pena de mi barba. Con lo que me gusta a mí no tienen que afectarme cada día. Pero bueno, ya mañana me voy de gira. Y ya hay que estar guapo. A mí me da igual, lo que pasa es que luego mis hermanos me dan la lata. ¿Cómo vas a salir con esa barba? Con esa pinta de guarro. Y por no oír tú me afecto. Es que no es un flamenco eso de la barba. Yo no necesito nada. Yo estaría todo el día echado. Yo soy el más indolente del mundo. Lo que pasa es que entro en la rutina y en las compromisos. Y bueno, pues hago giras y he hecho giras y ya me quedo en compromiso con las empresas, con mi gente, con mis músicos, con mis representantes. Y voy como me llevan. Más que ir, yo me llevo. Ya se acabó la buena vida. Ahora correr. Aeropuertos, tele. Aeropuertos, tele. ¡Gracias! El escenario es donde realmente uno se realiza y ves recompensado todo ese trabajo y toda esa ansiedad, todas esas frustraciones con las que uno vive el día a día en la composición, en la creación. ¡Gracias! El apago dos días, cuando toca, no solamente está allí dando notas, sino que está viviendo las notas que está dando. Eso crea una sensación en el público de no distanciamiento entre la música y el artista, crea una conexión en la cual la gente que está sentada en las butacas, pues, se siente partícipe de lo que está pasando en el escenario. ¡Gracias! Música Empecé a llorar. Empecé a llorar y a llorar y vamos, que no paraba de llorar. Paco tocando en vez de con las manos, tocó con el corazón. Se tocó con el espíritu, fue algo increíble. Es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Música Me concentro en que cada nota que toco, pues, esté bien tocada. No ya en general, sino cada nota. Y el público, pues, prácticamente ya no solo no me afecta, sino que además me estimula, me da la adrenalina. Uno necesita la fuerza para tocar, que se necesita mucha, mucha fuerza. Música 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 Yo no planifique, voy a hacer un grupo con estas características. Va a llevar... No, 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 conozco al músico, me cae bien, me digo, venga a tocar conmigo, tú que tocas. Y se forman grupos también por azar. Música 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 Música